Estampas del Beato acompañados con una ramita de romero eran lo que los feligreses tenían en sus manos mientras escuchaban las oraciones que Monseñor escribía en su diario durante la Misa de Acción de Gracia celebrada en la Catedral Metropolitana. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Ha pasado hambre y bombardeos en Roma con sus compañeros. Escribe, Señor Jesús, quédate con nosotros porque atardece. Señor amigo, cuando los horizontes se cierran y la vida parece una gran interrogación, venga a vivir con nosotros. Otras que recuerdan su muerte y que se ha convertido en la oración pidiendo su canonización. Le concediste la gracia de morir al pie del altar en un acto supremo de amor a ti. Fieles católicos recordaron los mensajes de paz que decía Monseñor, además del significado de esta Eucaristía. Estamos haciendo honor a Monseñor Oscar Arnulfo Romero, que es un representante de todos los salvadoreños que luchó por la justicia y la paz. Es una emoción grande que hay siempre y es tal vez no un recuerdo, sino que un seguimiento que debemos de hacer todos por la vida de Monseñor Romero. Con aplausos agradecieron el 101 aniversario de natalicio del Beato. Monseñor Oscar Arnulfo Romero será canonizado junto con el Papa Pablo VI el próximo 14 de octubre en la Basílica de San Pedro, en Roma. Para El Noticiero, Alejandra Hernández. Monseñor Oscar Arnulfo Romero